Hoy en el Anonymous 503 ¿Qué pasó con Elisa Parker y Walter Araujo? Nayib Bukele desenmascara periodistas Microbuceros se roban el show Portillo Cuadra suelta la sopa Es su imagen el canal más peludo del Salvador Anonymous 503 Que comience el juego Y mirándote a los ojos No, ni merga Su pregunta es bastante vulgar Respeto, respetuoso Para negociar absolutamente nada Diputada Villatoro Muy bien, en este día tenemos mucha información peluda de que hablar Así que aquí les dejo los respectivos saludos de este video y se me amarran bien esa tanga y démosle con todo Ahora con qué pendeja pendejada me vas a salir Muy bien esta parte ya lo tenía grabado y editado pero no sé por qué la computadora decidió borrarlo así que lo voy a empezar a hacer desde cero Muy bien, antes de empezar a editar todo el video debo pronunciarme ante algo que no quería mencionar en el video pasado para evitar que dijeran babosadas de mí Pero viendo cómo se puso de peluda la cosa aquí les va Creo que todos sabemos el caso de la María Elisa Parker y cómo empezaron a decir cosas de Noticiero El Salvador por contratarla a ella solo por haber pertenecido a TCS Y sé que es importante darles oportunidades a los jóvenes pero a la mayoría que conozco no les interesa ejercer ese trabajo como Dios manda Y esas personas se inspiran en youtubers o en tiktokers o sea prefieren ser eso a formar parte de un mundo completamente diferente Así que en el caso de los jóvenes está jodida la cosa Y otra cosa a la Elisa Parker desde hace un vergasal de tiempo ha sido amiga de muchas personas de ese lugar Incluyendo personas del gobierno, incluyendo diputados e incluyendo el mismo presidente Así que aquí tenemos el mismo caso de Emilio Coreas y Will Salgado que como sabemos desde hace varios años han sido amigos Y vienen las personas y quieren sacar a patadas a la María Elisa Parker solo porque no se puso la camisa de nuevas ideas O sea para ver el canal 10 por ley debemos ser de nuevas ideas O sea están haciendo lo mismo que le criticaron a Arena y el FMLN Y sé que va a salir algún pendejo a decir que estoy defendiendo a aquella mujer Pero ni el pendejo de Funes la defendió O sea las personas que la atacaron se pusieron a la par de Funes Atacando a una persona que siempre ha sido amiga de todos ellos Y es como si alguna novia mía me estuviera haciendo infiel Y yo le diga si dejas al otro vuelvo contigo O sea es el mismo caso de canal 10 Si a la primera me fallaron me voy en contra pero del canal entero Y aunque despidan a la tipa aquella yo ya no vuelvo a ver ese programa Porque como bien dicen la intención es lo que cuentan Y además también se fueron en contra de Walter Araujo Pero se fueron en contra de él 4 años después Así que reciclaje siempre ha habido Pero tuvo que venir una persona a manipular a los pendejos Para que se fueran en contra de la María Elisa Parker Pero en el caso de los alcaldes de nuevas ideas se quedan con la trompa cerrada Y aunque me digan que les cae mal mis insultos Les tengo que decir que yo hago lo que se me da la gana Y este canal no es de ningún partido político Y por esa razón no tengo 100 mil seguidores O sea me importa un costal de riatas lo que me digan Y como les digo siempre nunca esperen lo mejor de nadie Porque si no van a salir decepcionados por promesas que nadie les prometió Así de claro se los digo Porque si merece saber de este grupo de corruptos Y no merece saber a donde fueron nuestros fondos A esos periodistas vendidos A esos periodistas desinformadores Que durante 10 años recibieron fondos de la partida secreta del país Y mire mi querido pueblo Aquí hay que hablar con la verdad No he sido solo yo Walter Araujo El que los ha visto en Chos Más de 10 veces reunidos en grupo A Trillos, a Nacho Castillo, Romeo Lemus Romeo Lemus con Jorge Hernández En Sal y Pimienta Ha sido miles de personas Que han en los diferentes días Los han visto con sus ojos Pero que me estás container Muy bien ya me tomé las pastillas Así que ya me calmé Y comencemos con información peluda Y en primer lugar El señor presidente ha estado desenmascarando A los medios de comunicación Que aún les arde el fundillo Que el gobierno esté manejando los buses de la 42 Y esos cerotes compartieron un video de la 42B que chocó Que no tiene nada que ver con las que está manejando el gobierno Bien dicho Arturo Claro que si tú demuestra quién manda Coño sácate el miembro y ponlo aquí encima de la mesa y pártela Y si señores aquí les dejaré algunos videos de los buceros que Arena y el FMLN extrañan Y que desde ahora están defendiendo a capa y espada Y si señores a este tipo de personas les gusta ver a esos mages ¡Qué vergüenza! Y aquí tenemos a otros responsables conductores Que están ganándose el sustento diario Con responsabilidad y profesionalismo Y si Arena y el FMLN vieran estas imágenes Dijeran que es una noticia falsa Pero el video de la YSKL Lo toman como noticia 100% real no fake Y si señores en el día martes se llevó a cabo la primera audiencia contra Catalino Miranda Y según ese mage a él se lo llevaron sin justa razón a ese lugar Y que él siempre ha tenido un personal y unos buses de primer mundo Y que siempre ha respetado a las autoridades ¿Qué opina de este procedimiento? ¿Cree que es justo lo que está sucediendo? ¿Y ellos a qué llegaron? Supuestamente con el argumento que se iban a llevar Que los microbuses detectaban En la Eje preferencial Cosa que no hacía Lo vi como algún tema muy Muy raro ¿Qué se abordó en la reunión? No Y si señores aquí tenemos a los conductores de la 42 Que desde ahora se han quedado sin el sustento diario Y como sabemos muchos de ellos tenían ese trabajo como dinero fácil Ya que como se robaban el vuelto Y también podían hacer lo que se les diera la gana en las calles El gobierno dijo que nos iba a dar empleo Y hasta ahorita pues la verdad estamos esperando que nos den la fuente de empleo Que dijo que nos iba a dar una oportunidad de trabajo Y hasta el momento pues hasta ahorita lo estamos esperando porque no lo ha dado Estamos esperando la oportunidad de empleo que él dijo que iba a dar La verdad pues la verdad sí verdad Porque desde el sábado a esta fecha Llevamos prácticamente tres días verdad Y pues no tenemos ninguna fuente de ingreso Mucho menos Pobrecito Y si señores la Marcela Villatoro salió a confirmar Que los transportistas tenían privilegios en el pasado Porque tenían a sus hijos en la asamblea y en el gobierno Y de esa manera se hacían los favores entre ellos Y no sé ustedes pero me desconcentré un poco viendo este video Yo le voy a decir algo siempre se habría criticado que en las anteriores asambleas legislativas Habían personas que beneficiaban a los usuarios del transporte colectivo Y eso no es nuevo Porque hemos tenido hasta diputados hijos de buseros Esposas de personas que han tenido buses Yo me acuerdo que cada vez que teníamos una votación con el tema del transporte colectivo Siempre llegaba Catalino y sus secuaces como a estar encima toda la plenaria Hasta que se votara Con todo respeto ¿No les parece eso curioso? Y si señores aquí les dejo este video del 2015 Cuando vivíamos en el paraíso con el FMLN Y todas las semanas teníamos paros de buses en todo el país Y los del FMLN bien mandaditos le hacían caso a Catalino Miranda El presidente de la República Salvador Sánchez Serén se encuentra en Cuba Así lo confirmó el vice mandatario Oscar Ortiz Esta ausencia ha generado malestar en arena Por la situación de inseguridad que vive el sector del transporte público El ahora presidente en funciones Oscar Ortiz Confirmó a los medios de comunicación que el presidente Salvador Sánchez Serén Viajó este miércoles a Cuba por compromisos agendados Hace un par de horas y es un compromiso que ha tenido el presidente desde hace dos meses Me siento infeliz Bob Infeliz Y en otras pendejadas el maje de Andrés Oliva salió a decir Que lo que pasó en Nauca ya quedó en el pasado Y que Arena y el FMLN con un par de billetes ya limpiaron el daño que causaron en el país Y que por esa razón Alfredo Cristian y Rodolfo Parker han quedado más santos que el mismo Jesucristo Sí, mira, nosotros siempre hemos abogado para que en general en El Salvador No se haga un uso indiscriminado de la detención provisional cuando se da un juicio Y creemos que en este caso todavía tiene menos sentido la detención provisional Porque han ocurrido muchos años, han ocurrido 32 años Estas personas han estado en libertad durante todo este tiempo Y pues nuestra posición es que debería seguirse el proceso de instrucción Con medidas, ¿verdad? Medidas complementarias o medidas para que estas personas pues puedan seguir en libertad Pero a la vez estar dando cuenta de su... ¡Son mamadas! ¡Son mamadas! Y en otras tonterías el maje de Eduardo Aguaz salió a decir Que va a formar un nuevo partido político llamado Unidos por El Salvador Y si señores, si el nombre les parece conocido Es porque han visto los spots televisivos de los areneros Y además con este ya llevamos 50 mil partidos nuevos Para participar en las elecciones a la presidencia de la república en el 2024 Quiero decirles que es fundamental en estos momentos Que este bloque no solamente se prepare para participar en las elecciones presidenciales Sino también que a partir de ahora Este bloque se convierte en una verdadera oposición al gobierno actual ¡Ja! ¡Oilo! ¡Como dijo! ¡Ja, ja, ja! Y si señores, la Marlene Funes nos ha regalado otro hermoso momento para todos nosotros Y según esa señora, la energía que se genera a través del viento Se llama la energía geólica Y además descubrió un gran descubrimiento Y salió a decir que Nayib Bukele es el gobernador que nos gobierna La producción de energía o la materia energética en nuestro país Desde hace varios años se vienen trabajando Incluso en Metapán hay una planta de energía que trabaja a través de vientos Geólica Geólica ¡Pero que alguien me explique! ¡Pero fíjense bien en lo que dicen! Estamos hablando de que este gobierno Que gobierna para los oligarcas de este país ¡Demonios, God! ¡Eres realmente un genio! Y además, esa señora salió a decir que las personas del campo Tienen que volver a los años 70 Y que se tienen que ir en contra de este gobierno Como en los tiempos de antes Y si señores, ya vamos a ver a ese montón de señores de 70 años subiendo las montañas Pero yo invito al sector campesino A que se levante, mírese ya por los 70 Quienes empezaron con la organización ¿Quiénes fueron? La organización campesina Pero yo invito al sector campesino A que se levante, mírese ya por los 70 Quienes empezaron con la organización ¿Quiénes fueron? La organización campesina Oílo, como dijo Y según Nadina Argueta, en el pasado conocíamos los gastos y los viajes de los diputados de ARENA y FMLN Porque los del diario de hoy lo publicaban todos los días Sí señores, el diario de hoy, el periódico más transparente Es bien difícil poder saber Quién pagó el viaje de un diputado Por ejemplo, en legislaturas anteriores Gracias a la ley de acceso a la información pública Podía la ciudadanía conocer Cuántas veces viajaba un diputado Yo te voy a decir con claridad Ahí hay diputados que ahora son aliados del gobierno Que antes, en legislatura pasada Eran los que solo en el avión pasaban Se bajaban de uno e iban a otro Pero que ahora son los grandes puros e intactos Entonces, ahora no se conoce Pero antes la ciudadanía Y yo me acuerdo que hasta por los periódicos Veía cuántos viajes había hecho un diputado Cuánto había recibido de viáticos A dónde había ido ¿Me quieres ver la cara de estúpida? Y el maje deportivo cuadra salió a decir una gran verdad Pero a la misma vez lo dejó embarrado Porque salió a decir que los bancos Se han aprovechado de las personas Con los cobros de mora Y un recargo Y sí señores Se estuvieron casi 30 años Para darse cuenta de eso Yo creo que todas son importantes Pero en el momento que está viviendo el país Una de las reformas que yo considero Que era necesario aclararlo ¿Y está ahí? Está aquí Es el tema De las multas Los cargos Y los recargos En materia de tarjetas de crédito Y en materia de créditos Porque cuando una persona Se retrasa en el pago de un crédito Le aplican la mora Y le aplican un recargo Por haber pagado tarde Eso es ilegal Porque el mismo hecho generador comercial Está siendo castigado dos veces Con montos diferentes Ese tema yo creo que es muy sensible Y creo que le va a servir muchísimo Bueno, porque todos tenemos deudas Y al final Cuando usted va a pagar el celular O va a pagar cualquier otra deuda Le cargan hasta dos o hasta tres recargos En conceptos diferentes Por el mismo hecho generador La verdad Las cosas como son Y sí señores Según esa magia La Margarita Escobar No la van a sacar del partido Arena Y tampoco la van a sacar de la asamblea Por ausentarse casi un año Porque según ese curul Es de ella Y que ellos tienen la esperanza De que va a volver En el caso de La diputada Margarita Escobar Ella pidió permiso No sé si ha habido alguna decisión De junta directiva al final Sobre ese permiso que ella pidió Bueno, interesante Interesante pregunta La junta directiva Lo que resolvió es Que no le iba a otorgar el permiso Porque no ha justificado Su ausencia Y en segundo lugar Resolvió Que no le iba a dar ese curul A ninguna otra persona O sea que Al joven que estuvo aquí Diputado suplente Que renunció Que vino a criticar al partido Y a la fracción Le mandaron a decir Que tampoco se la van a dar a él Porque a ti te dijo En tu programa De que él iba a pelear Por el curul Ah pues la junta directiva Le mandó a decir Que tampoco se lo iba a dar Son mamadas Y cuando le preguntaron A ese maje Sobre las renuncias Del partido Arena Ese maje salió a decir Que van a seguir renunciando Pero como les digo Por lo menos Fue sincero Y aceptó Lo inevitable Señor Señor hay naturalmente Varias preguntas Tienen que ver mucho Con lo que está sucediendo Con el momento político Que vive el país Y el momento político Que vive también Su partido Y esto tiene que ver Porque cada semana Se conocen Más renuncias Dentro de su instituto político Ha continuado Si Y puede continuar Ya valió Madres Entonces Y según ese maje Las personas Están renunciando A ese partido Es porque Los están amenazando Y si no renuncian A las buenas Lo van a meter preso Y ahora les pregunto ¿Con qué necesidad Tienen que intimidar A ese 1% Si es que al final No todas las renuncias Han sido motivadas Y esto es bien importante Interesante pregunta Es ingeniero Es que no todas las renuncias Han sido motivadas Porque están en desacuerdo Con la dirigencia Eso es lo que algunos dicen Por la presión Que han ejercido Sobre ellos Hay muchas cosas Que me gustaría Comentarle ingeniero Pero que al aire Es un poco complicado Porque me han pedido reserva Pero conmigo Ha hablado mucha gente De la que se ha retirado Que me dicen No me dejaron opción O la cárcel o esto Es decir La cárcel Claro ¿Me quieres ver La cara de estúpida? Y ahora salió a decir Que está bien Que este gobierno Sancione a los transportistas Abusadores Porque según ese Maje se han aprovechado Por varios años De las personas Y que Arena Y el FMLN Nunca tuvieron las ganas Y la decencia De ponerles un alto En el pasado Debo de ser sincero En este tema El abuso Que se ha cometido Durante décadas En perjuicio De los ciudadanos Es galopante Porque después De las 6 de la tarde En ciertas rutas Como por ejemplo San Salvador San Martín San Salvador Nejapa San Salvador Apopa San Salvador Por ejemplo Que es Altepeque Y otras rutas Más A partir de las 6 7 de la noche Le aumentan A la tarifa Arbitrariamente Y dice Bueno Si quiere Pague los otros 25 Y si no Bájese Esa prepotencia Con la que actúan Algunos Empresarios de buses Porque si conocen Esa realidad Y no hacen nada Por detenerla Tenía que llegar A un punto En el que se tenía Que terminar Y el presidente Tuvo la valentía De hacerlo Y eso hay que reconocer ¿No les parece Eso curioso? Si señores Escriban en los comentarios Que piensen del caso De la María Elisa Parker Y todos los que ahora Pertenecen a Nueva SIDE Y el video Que les puse De Walter Araujo Es un video Que compartieron Las personas Criticando Y exigiendo Que Walter Araujo Deje al partido Nuevas ideas Solo por ser Amigo De algunos areneros Así que Díganme Que piensan Buena pregunta Hermano Buena pregunta Ahora si Damas y caballeros Me despido Espero estén pendientes En esta semana Y por favor No me vayan A decir babosadas Por lo que acabo De decir Al principio De este video Pero por el momento Me despido Y nos veremos En el siguiente capítulo Hasta pronto El Anonymous 503 Te invita a que te suscribas A este peludo canal Y que actives la campana Y si te gusto Este video Te pido que por favor Le regales un like Y que lo compartas Con tus amigos Y recuerda también Que si quieres apoyar El crecimiento De este canal Lo puedes hacer En las distintas plataformas Que les dejaré En la descripción Y también seguirme En mis redes sociales Y con esto Me despido Y nos veremos En el siguiente capítulo Hasta pronto ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!